hola draculinas y draculinas hoy os voy a comentar cuándo tenemos que empezar a cepillar los dientes a nuestros hijos y si debemos utilizar pasta de dientes o no bien os comento la edad de empezar a cepillar los dientes a nuestros hijos es a los seis meses seis meses seis meses bien yo sé que es la edad en la que empiezan a crecer estos dos dientes de abajo a nuestros niños y empiezan a salirle de acuerdo la forma que debemos de cepillar los dientes a nuestros niños la más sencilla sobre todo al principio es teniendo dos gasas una la voy a impregnar de acuerdo en agua y la otra la voy a tener seca la mojaré y limpiaré y frotar y los dientecitos a mi niño con la gasa húmeda y con la seca le limpia el resto también existen en el mercado una maravilla que se llama de edales para pediatría que se es como un dedal que es con un cepillo de dientes que se colocan en el dedo y lo pasamos por todos los dientes a nuestros hijos y la verdad es que es una maravilla a mí me gusta mucho pero si no tenéis en la farmacia habitual cerca de vuestra casa pues este dedal que a mí me gusta mucho pues podemos tener la opción de las gasas que es la que solemos aplicar también me gusta recomendaros que el dedal lo podemos impregnar con ligera pasta de dientes en especial cuando ya los niños tienen un año y el cepillo de dientes infantil lo usamos porque ya le han salido todas las muelas a los dos años también comentaros que cuando los niños ya son un poquito más mayores es decir casi a los dos años con las muelas que ya han salido ya todas las muelas infantiles a nuestros niños podemos utilizar cualquier cepillo de dientes pediátrico y podemos impregnarlo con pasta de dientes infantil pueden tener perfectamente flúor no hay ningún problema se cepilla correctamente la el círculo con el cepillo le echamos una gotita muy pequeña de pasta de dientes al cepillo y le podemos ir cepillando a nuestros hijos los dientes así también ellos van a coger hábito a la hora de cepillarse los dientes para que los sean más mayores pues hasta aquí el episodio de hoy pasar un bonito día que se veía que se veía y y y y y Gracias.